Ya en tiempos remotos la península ibérica era conocida como Hispania, que venía a significar tierra de conejos. Tres generaciones de auténticos cazadores, de amantes del campo, de sus costumbres y de sus gentes. Los recuerdos, los sueños de ayer, hoy se hacen realidad. Tres generaciones que han sabido transmitir su pasión y gestión en el mundo de la caza. En Castilla-La Mancha y a su vez en la provincia de Ciudad Real se encuentra la comarca del campo de Montiel, tierras de molinos, tierras del Quijote y por supuesto tierras de caza. Paraíso inigualable donde vive y se reproduce la perdiz roja autóctona. Orografía privilegiada donde monte bajo, labor, periales y arroyos forman el conjunto perfecto para un buen coto de caza. Cada primavera el ciclo comienza de nuevo. Las perdices han formado ya parejas y construido sus nidos. Llega el momento de la incubación. Poco más de 20 días y los nuevos pollos de perdiz ya están aquí. Así es junio en nuestras fincas del campo de Montiel. Es momento de proteger a los recién nacidos y para ello se construyen cientos de refugios de leña. Las abundantes zonas con agua que hay en las fincas alivian a las perdices y sus pollos durante el tórrido verano. La misma orografía que convierte a estos en perfectos terrenos para la caza hace de ellos también el hábitat ideal para la perdiz roja autóctona. Plantas como la retama y otras concentran gran cantidad de insectos indispensables para los pollos de perdiz. ¡Gracias! Magníficas zonas naturales en las que la perdiz roja encuentra lo que necesita a la hora de alimentarse o buscar cobijo. Gracias por ver el video. Una combinación de zonas de monte y labor que hacen de estos terrenos privilegiados. El terreno ondulado es muy querencioso para la perdiz. La diversidad de paisajes es fundamental. Los viñedos junto al monte constituyen un paraíso para la perdiz al llegar el verano. ¡Gracias! La gestión de la caza es continua e intensa los 365 días del año. Los refugios de leña forman parte de esa labor en pro de la perdiz o del conejo y su efectividad está más que demostrada. La correcta gestión de un coto de caza no solo beneficia a perdices o conejos. Otras muchas especies de la fauna ibérica salen igualmente favorecidas. Con una alta densidad de conejos se consigue un coto de la fauna ibérica salen igualmente favorecidas. Con una alta densidad de conejos se consigue un coto de la fauna ibérica salen igualmente favorecidas. Se consigue que los predadores se fijen más en ellos y la predación sobre la perdiz disminuye. Los majanos son un buen recurso para facilitar la multiplicación de los conejos. Con los majanos una de las ventajas es la posibilidad de llevar a cabo un control zoosanitario eficaz. El control de predadores es otro de los factores esenciales, por supuesto respetando las leyes vigentes. Las poblaciones descontroladas de hurracas, zorros y gatos asilvestrados hacen inútil cualquier intento de gestión. Simplemente aplicando la normativa que regula estas especies, se consigue mantener las poblaciones de estos predadores en unos índices tolerables para una finca de caza. La guardería y personal que gestiona un coto de caza es la base del mismo. Su vital importancia queda fuera de toda duda y en este caso son personas nativas que conocen bien el lugar y residen en él. La intensa labor de gestión durante los 365 días del año da sus frutos y eso se observa en la apertura de la temporada de caza. En los terrenos más quebrados se practica el emocionante ojeo de perdiz. Perdices altas, perdices fuertes, perdices bravas. Para los amantes de la caza en mano con perro se reservan esos terrenos más cómodos aunque igualmente variados. Terrenos donde poder disfrutar del mejor amigo del hombre y más si cabe del cazador, nuestro perro. Finalmente llega el momento de los cazadores de reclamo. La labor del pajaritero eliminando especialmente machos ya viejos y poco fértiles es igualmente importante. Machos tan bravos como esquivos, curtidos ya en mil batallas y que solo un buen reclamo es capaz de atraerlos. Perdices impresionantes que ya tuvieron la suerte de cara en algún lance del que pese a salir tocadas lograron reponerse y aumentar su sabiduría lo cual les permitió vivir muchos años más. En resumen, si busca caza, si busca variedad de terrenos, si busca calidad en todos los sentidos, si busca tradición, si busca organización, no busque más, cace con profesionales, posiblemente las mejores fincas de perdiz roja. Perdices Dank. Gracias por ver el video